¡Aplausos! ¡Aplausos! Señoras y señores, aquí está la estrella de la Tropicana, Conchita Álvarez y sus muchachos. ¡Aplausos! 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 ¡Buencoen a Navarra! ¿Cómo es, todos? ¡Ven, digáme! ¡I think I know! ¡Your life is going crazy, and you don't know what to do! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!